Hola amigos y amigas, saludos cordiales. Bienvenidos al programa Palabra para Hoy. La lectura de hoy es tirada del libro de los Hechos de los Apóstoles, que se encuentra en el capítulo segundo, verso catorce, y de los versos veintidós ve al verso trinta y tres, y habla del discurso de Pedro delante de la multitud. Este texto es parte del conjunto del libro de los Hechos de los Apóstoles, que habla de las misiones de los discípulos y simpatizantes que se añaden poco a poco al pequeño grupo de discípulos. Nosotros leemos esto en Actos, capítulo sexto, el verso primero, al capítulo doce, verso veinte y cinco. Esta parte comienza con la institución de los siete diáconos, como leemos en Actos, capítulo seis, de los versos uno al verso siete, de modo que termina con el regreso de Pablo y Barnabé, que acabaron de cumplir su misión en Jerusalén. Nosotros leemos este texto en Actos, capítulo doce, de los versos veinticuatro, al verso veinticinco. Nosotros leemos en el texto de hoy que Pedro dirige su palabra a las multitudes, de la misma manera que Jesús había hecho cuando estaba en el camino de Emmaús, como leemos en Lucas, capítulo veinticuatro, verso veinticinco. Pedro empieza por las escrituras para decodificarla y hacerla entender, en el nuevo momento que vive la comunidad naciente. Elos son los testigos que han recibido el Espíritu enviado sobre ellos, de la parte de Jesús, crucificado y ahora resucitado. Nosotros leemos, a este Jesús, lo resucitó Dios, y todos nosotros somos testigos de ello. Exaltado a la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, y lo ha comunicado como ustedes están viendo y oyendo. Nosotros leemos este texto en Actos, capítulo dos, versos treinta y dos, al verso treinta y tres. Para nosotros hoy, este texto nos muestra que Pedro habla con la multitud, y afirma que los eventos que tuvieron lugar en la vida de Jesús, recuerdan que las escrituras se acaban de cumplir. En el Jesús resucitado, todas las promesas hechas a David se cumplen. El Cristo resucitado inaugura la plenitud de los tiempos nuevos, no solo para la comunidad nacida de los eventos de la muerte y resurrección de Cristo, pero también para todos. Ahora, los apóstoles son los testigos de esta realidad nueva. La resurrección de Cristo tiene un doble impacto en la vida de los discípulos. Primero, se cumplen las expectativas mesiánicas, y enseguida de la comunidad, ahora sale una oportunidad imprescindible para todos de vivir un nuevo tiempo. El Espíritu Santo transmite su aliento a la gente, para que se conviertan en los portadores del mensaje hasta el fin de los tiempos. La misión de la comunidad ahora es mantener abiertas sus puertas a todas las personas que también recibirán la luz y la inspiración del Espíritu de Dios, y que se unirán a la pequeña comunidad naciente. Amén.